¿Cómo estás? Sé que es mal Solo quiero preguntar Si la cosa que te dije aún sigue igual ¿Cómo estás? Sé que es mal Solo quiero preguntar Si la cosa que te dije aún sigue igual Dime quién te va a cuidar Como yo te he cuidado No Dime quién te va a tratar Como yo te he tratado Y es que no hay lugar En mí tú te has quedado Ya no quiero estar Sin ti qué me ha pasado Dime quién va a estar Si estoy en otro lado ¿Quién te va a besar? Lo que yo ya he besado ¿Quién te va a cuidar así como yo te he cuidado? ¿Quién te va a tratar así como yo te he tratado? ¿Quién te va a curar y quién te va a decir que nunca te han fallado? ¿Quién te va a cuidar así como yo te he cuidado? ¿Quién te va a cuidar así como yo te he tratado? ¿Quién te va a cuidar? ¿Y quién te va a decir que nunca te han fallado? No, no ¿Cómo estás? Sé que es mal Solo quiero preguntar Si la cosa que te dije aún sigue igual ¿Cómo estás? Sé que es mal Solo quiero preguntar Si la cosa que te dije aún sigue igual